Bienvenida, todas las manos, todas, saludan, motivos de sobra, en Matadero. Sale el sendero por las noches, silba y nos canta una vida a la voz. Y va quedándose en el alma de una cajita trasnochada. Y una mudanza dibujada, que vio la luna en la abonada. Con pañuelitos de rocío, ya va inventando de una zamba. La temara muy sedesquita, de tantos siglos silenciados. Y no hay palabras que nos cuenten, magia de manos, ayudadas. Y no hay palabras que, en fin, castañas en el aire, chacareando hasta que el alba. Oh, sorprendeo desde el misterio, antes que se mueran las razas. Cuando duermen las adamantias. Antes que se mueran las razas. Cuando duermen las adamantias. Con traes de chacareando, llenando el sal y mares. Ahora te lo arranqué, y en el arroi verlo cubriaré. Así que al lado paisano, paisano, zarabibero Ahí va con un algarro y en una tarde ¿Eso bailarín? Sí señor Ya me voy a refiriendo, al lado de chica juliana Mi hija tal vez no sepa que pasare mañana A la gente que me quería, me dejó mi patadera Mi hija no me ha ido, el que se va cambiando a jugar Vamos a empezar Otra más, otra más Mi hija tal vez no sepa que pasare mañana Mi prendo su mielo ha ido, al lado de chica juliana Se ha levantado a su su piel como el nada Quisiera ser el arbolito, que muriera de mi manchito Mala de un poquito y sobrado, al lado de chica juliana Mi hija tal vez no sepa que pasare mañana Te reenjo en la borrera, con estas la mensalina Para hacer de la querida, te dejo mi chacadera Mi hija tal vez no sepa que pasare mañana Que se va cambiando a jugar Muy bien eso, bailarines, gracias, eh Muchas gracias, muchas gracias Vamos a ser un gato